I like it again forever Los sentimientos simples son los más difíciles de expresar Queremos una voz sabia que nos guíe para conocernos mejor Y ejercer esa compresión afectuosa que nos une a los demás Game time No vivir con miedo En tu corazón Sé que lo puedes conseguir Saber vivir Mi felicidad no tiene precio Mi felicidad boy Mi felicidad Mi felicidad boy Mi felicidad Mi felicidad De conseguir mi felicidad con lucha No soy capaz De lastimar a un hermano por fama Tengo pensamientos bien claros Mi cerebro se mantiene conectado Por ser diferente que vosotros tengo comentarios en el game dicen que soy raro Podemos pintar otro cuadro mejor Dime que te aporta esa envidia a más de sufrimiento, odio y dolor Sé que no es fácil El demonio nos acosa Sabe que tenemos potencial Solo crea situaciones que hasta tu hermano ya no se le puede confiar Tengo miedo que me atacan por la espalda Si quieres tema Mírame a la cara La negatividad Alimenta malos pensamientos que nos pueden destruir No te fíes de los sentimientos El ser humano es demasiado astuto El ser humano es demasiado astuto Se puede notar vuestra envidia En ese juego sale victorioso los que se espabilan Solo trabaja, no dependas de tu hermano Solo Dios sabe lo que este negro ha sufrido Siempre busco mi felicidad Macho Game no conoce la maldad Es el camino muestrado por Dios Sigo despierto luchando por vivir con miedo En tu corazón Sé que lo puedes conseguir Saber vivir Mi felicidad no tiene precio Mi felicidad boy Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad boy Solo Dios sabe cuantas balas ese negro puede resistir Solo Dios sabe los hermanos que pueden sacrificarse por mi De modo siempre inteligente Nunca deposites tu confianza si no la merece Ya no me fío Compartimos el mundo pero diferentes pensamientos Inocentes entre rejas Asesinos con riquezas El mundo se acerca a su fin Solo te pido algunas respuestas Todo lo que tiene precio baja No es un mundo de regalos Trabaja La vida es dura No es una excusa Infórmate si no te retrasas Raperos del oeste Podéis llamarme si no tienes malas intenciones Mi felicidad no tiene precio No te puedo mentir Tengo ambiciones Tengo metas que cumplir Tengo una vida que vivir Viendo crecer a mis hijos Llenarles de felicidad Llenarles de felicidad sin caso omiso a los enemigos La vida no es fácil Sentirás el dolor Mi madre dice que después del sufrimiento encontramos una vida mejor Cualquier principio tiene fin Todos moriremos No vivir con miedo En tu corazón Sé que lo puedes conseguir Saber vivir Mi felicidad No tiene precio Mi felicidad 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 Any music En tu corazón Sé que lo puedes conseguir Saber vivir Mi felicidad No tiene precio Mi felicidad Amigo